Guadalajara al día La gente de la calle y la campiña La arquitectura negra y el fin Paseando por Molina Guadalajara al día Pastranazo, queja y tendilla El tajo, el enar y ciertas uñas Que llenan la reaca de vida Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día Además con esta recién estrenada cabacera Que inaugurábamos ayer, ayer aquí con los Ravid Hoy lo que les traemos es un programa de lo más cultural En primer lugar nos vamos a ir con la asociación Libros y Más Que una vez más nos visitan Pues para mostrarnos esa amplia agenda que tienen para este mes de noviembre Entre otras actividades, aparte de ese teatro con el Grupo Persa Van a tener también una conferencia sobre nuestro reconocido Palacio El Infantado Después en nuestro espacio verde viene como siempre Alberto Mayor Que nos va a traer un balance de la manifestación Que tenía lugar el pasado sábado Y no solo eso, sino también una agenda verde Con muchas actividades que podemos hacer descubriendo El entorno natural de nuestra provincia Así que si queréis acompañarnos Esto es Guadalajara al día Y comenzamos Bueno pues comenzamos como les decía Con la asociación Libros y Más Que siempre nos visitan, cada mes quieren estar con nosotros Para ver todo lo que trabajan por la cultura en nuestra capital Y para ver cuál es la agenda y la programación que tienen Sobre todo para este ya comenzado mes de noviembre Nos acompaña su presidenta como siempre Carmen Carreto Buenas tardes Buenas tardes Silvia También nos acompaña Pedro José Pradillo Historiador de la ciudad de Guadalajara Buenas tardes Muy buenas tardes Arsenio López, historiador de Alcalá de Henares Buenas tardes Hola, buenas tardes Pilar Sánchez del grupo de Teatro Persa Buenas tardes Buenas tardes Igualmente Estefanía, Estefanía del Castillo del grupo de Teatro Persa Y también de la asociación de esclerosis múltiple Buenas tardes Hola, buenas tardes Carmen, mucha gente, mucha variedad y mucha cultura Sobre todo lo que tenemos para este mes, ¿verdad? Sí, este mes yo creo que nos hemos pasado un pelín Tenemos aquí dos personas muy importantes dentro de lo que son la historia, la historia de nuestro país Como bien has dicho, Pedro, este mes, a finales, el después ya os va a hablar A finales, el día 25, tenemos una conferencia que es la segunda que habíamos programado para este año sobre el infantado Y esta tarde, a las 7 y media, o sea que ya, dentro de un rato, tenemos una conferencia sobre el último hijo de Juana la Loca Que nuestro historiador, Arsenio López Huerta, nos va a hablar Tenemos muchas cosas, sí me gustaría hacer hincapié en algo que hay veces que se nos olvida Que tenemos un club de lectura, como ya te había comentado, que es importantísimo Es una parte muy importante de lo que es la asociación todos los jueves en el Centro San José Y también este mes tenemos una tarde-noche de teatro clásico para disfrutar la asociación Porque como comentábamos la vez anterior, este año lo hemos dedicado en gran parte al teatro O sea que muchas actividades y además, tanto para los socios de Asociación Libros y Más Como toda la gente que nos esté viendo y que quiera participar en ellas también puede hacerlo, ¿verdad? Totalmente, estamos abiertos a toda la sociedad de aquí, de Guadalajara Y no solo de Guadalajara, también de los pueblos cercanos Se me olvidaba que tenemos una exposición en Madrid también, en el Ateneo de Madrid O sea que mucha variedad y vamos a comenzar un poco a profundizar en esas dos importantes conferencias Que tenéis planteadas para este mes, empezamos con Pedro José Pradillo Con esa conferencia sobre el Palacio del Infantado Que es un poco lo que nos vas a contar así por encima Bueno, vamos a celebrar el centenario de su declaración como monumento histórico-artístico En el año 1914 fue designado y protegido con esa categoría y han pasado 100 años Y vamos a evaluar un poco por qué se produjo esa declaración Qué contexto había, cómo el Palacio del Infantado durante el siglo XIX Había estado totalmente denostado por los historiadores del arte y por los amantes de la arquitectura Y de repente, con una nueva perspectiva de revisión sobre los estilos medievales Toma gran importancia hasta tal punto de ser protegido con la máxima categoría de monumento Y bueno, qué es lo que ha ocurrido desde entonces, en estos últimos 100 años Y cómo todavía sigue siendo un ejemplo de la principal arquitectura que se desarrolló en el Reino de Castilla Y en la Península Ibérica al final del siglo XV Es decir, que todavía sigue vigente esa importancia que tenía el Palacio por entonces Llega hasta nuestros días, ¿verdad? Y habría que hacer un poco para seguir protegiendo nuestro Palacio del Infantado y dándole el valor que merece Bueno, ya hace el año pasado el Ayuntamiento planteó a la Consejería de Cultura Que se incluyera en la lista indicativa del patrimonio mundial Desde unos movimientos administrativos que se tienen que hacer desde la Consejería Y ya nosotros hicimos el trabajo de preparar una documentación para que se elevara esa categoría Y ahí estamos esperando resultados O sea, sería importantísimo que Guadalajara contara con ese monumento Con la categoría de patrimonio mundial Pero hay que trabajar mucho, ya no solamente desde la Consejería Sino nosotros desde Guadalajara reivindicando la importancia del Palacio Que muchas veces nos llegamos Y es el gran defecto que tiene Guadalajara Que no se valora a sí misma Y nosotros no valoramos las cosas que tenemos Y si de nosotros no sale Pues a pocos sitios podemos llegar Habría que trabajar como si fuera una candidatura olímpica incluso Es decir, llegar a ese nivel de trabajo de calle Y reivindicar la importancia del Palacio Si no conseguimos eso, la verdad es que nunca lograremos Que estemos ni siquiera en la lista indicativa del patrimonio histórico español ¿Y cuándo va a ser, hemos dicho, la conferencia del 25 de noviembre? ¿A qué hora? Yo creo que es a las 7 y cuarto, ¿no Carmen? 7 y cuarto En el Palacio del Infantado En el mismo... Aquí en el mismo palacio Y contaremos, bueno, pues ¿Cuál fue la aportación de Juan Guadalajara, de Gascueman? Y cómo se gestó ese palacio Y cuáles son aquellos atractivos más singulares y más importantes Que lo singularizaron ya en la época que se construyó Y luego, esta misma tarde, empezamos esas conferencias ¿Verdad, señor? Con una conferencia sobre el último hijo de Juana la Loca Una conferencia que va a tener lugar en la Sala Tragaluz Del Teatro Buero Vallejo Y un poco, ¿qué es lo que nos vas a intentar? ¿Y qué es lo que nos vas a ilustrar en esa conferencia? Bueno, pues intentar descubrir un personaje español Que le ocurre un poco lo mismo que al Palacio del Duque del Infantado De una enorme importancia Un hombre que marca el devenir de la historia europea durante cuatro siglos Su herencia, su trayectoria, su pasado Y que es prácticamente un desconocido Incluso en su propia ciudad natal, que es Alcalá de Henares Él nació allí en 1503 Es el último hijo de Juana la Loca Un hijo sin madre Porque la verdad es que Juana se ocupó poquísimo de él Que tuvo la fortuna de tener unos abuelos importantes Y hablábamos hace poco de la importancia de los abuelos Y ya entonces los abuelos eran importantes Que hace hereditario el Sacro Imperio Germánico Que naciendo simplemente Infante de Castilla Termina y muere 61 años después en Viena Él está enterrado en Praga, pero muere en Viena Siendo emperador del Sacro Imperio Romano Siendo germánico, siendo rey de Hungría Rey de Bohemia, rey de Eslovenia Rey de Colacia, archiduque de Austria Conde del Tirol, en fin Personaje de una importancia colosal Y que como digo, crea una dinastía Que desaparece y una obra Que desaparece solamente en 1918 Por lo tanto, muchos siglos después Cuando por primera vez en su historia Los Habsburgos se ubican mal Y pierden la Primera Guerra Fue la Primera Guerra Mundial Que es la Primera Guerra prácticamente Que pierde la familia Es por lo tanto un personaje muy sugestivo Es un hombre tolerante Muy próximo a Erasmo Muy alejado de la ortodoxia de su hermano Carlos A quien llegue incluso a sugerirle Que siga el Consejo del Obispo García de Loaiza Que le dice, ocúpate menos de la religión de tus súbditos Y ocúpate algo más de que sean buenos ciudadanos Bueno, pues creo que es un personaje apasionante Y que merece ser descubierto Carmen, esta tarde a qué hora tenemos la cita A las siete y media A las siete y media A las siete y media invitamos desde aquí Hemos hecho una gran promoción Pero vosotros entráis en muchos hogares Y sí quiero invitarles Que no les dé miedo la lluvia Que la lluvia es muy beneficiosa Y que realmente van a salir muy contentos Porque van a aprender un poco de nuestra historia Que, como bien dice desde luego El historiador No se ha tenido mucho en cuenta este personaje Continuamos con teatro El teatro del Grupo Persa Que siempre nos acompaña Y nos quiere deleitar con su arte Cuando va a ser vuestra próxima atención Actuación, perdón Que además va a ser con una buena causa, ¿verdad? Especialmente maravillosa Porque va a ser a beneficio de una asociación Que luego nos va a hablar Una de nuestras principales actrices Que están en el teatro Y estamos trabajándolo duro Ensayando fuerte Para ser el día Va a ser el día 5 de diciembre Va a ser una representación preciosa Vamos a elegir seis escenas De José Luis Alonso de Santos Ya hicimos La maratón que hicimos en junio Representamos 16 Pero es muy largo Entonces lo vamos a reducir a seis escenas Para que tenga una duración de hora Hora y algo Que sea asequible para todo el público Que no se les haga largo Y lo estamos trabajando muchísimo El próximo 18 tenemos el último ensayo De las últimas siete escenas Para elegir a ver las que van Y luego después se va a ir distribuyendo A lo largo también Para el próximo año Se va a ir adelantando ya una agenda ¿Verdad Carmen? El curso posiblemente se adelante En enero y febrero Se van a hacer representaciones Sí, se van a hacer representaciones En enero y febrero Y el curso posiblemente En vez de hacerlo para la primavera Que empezamos Va a ser un poquito antes Va a ser un poquito antes Va a ser en febrero Porque se va a cambiar de obra O sea, vamos a tener otra obra Que queremos ensayar Y después ponerla Nuestros actores van a estar con trabajo Bueno No van a tener El cerebro lo tienes activo Es una terapia también Porque en el fondo La vida es puro teatro De modo que tú vas allí Y como te despojas de ti mismo Y te metes en ese personaje Eres otro Sí, te olvidas Entonces al menos De esas tres horas Que estamos en los ensayos Eres otra persona Y es fantástico Pero vamos Para el 5 de diciembre Va a ir un ensayo Que va a estar Va a ser una maravilla Y de verdad Invito a todos Desde aquí Lo digo siempre No se lo pierdan Porque va a ser fantástico Y encima beneficio De la Asociación de Esclerosis Múltiple De Guadalajara Que Estefanía forma parte Estefanía Como habéis recibido Un poco esa opción De que los fondos Va a ir a esa asociación En tu caso Como actriz Del grupo de teatro Y también Como un poco socia De esta Asociación de Esclerosis Múltiple Pues estamos encantadas Yo estoy muy feliz De pertenecer a la Asociación Libros y Más Que cada día Se mueven más Por la cultura Y en este caso Va a ser a favor De una asociación Que es muy difícil Recaudar fondos Es a base de los socios Y va 20 años La asociación En funcionamiento Son personas Que necesitan Una terapia Una logopedia Un tratamiento Fisioterapeuta Y bueno Es a través De sus fondos A través De todas esas cosas Benéficas Que se pueden ir haciendo Eso Lo que se recaude Ese día Será pues Para esas terapias De estas personas Que bueno Lo necesitan Porque hoy en día Son personas Que necesitan Una continuidad En un tratamiento Entonces pues bueno Estamos encantados Yo de representar A las dos asociaciones Y bueno De poder participar Como actriz Ese día El día 5 de diciembre ¿Dónde es el evento Y a qué hora Va a ser en el Eduardo Guitián Será a las 8 de la noche Como decía bien Pilar Será una hora Hora y pico De duración Que no va a haber descanso Para que realmente Se pueda disfrutar Y el precio De las entradas El precio De las entradas Van a ser 3 euros A beneficio De esa asociación Y el que no pueda ir Si le agradeceríamos Que para esa fila cero Que vamos a montar Bueno pues aportaran Lo que pudieran Porque realmente Es muy importante El tener la conciencia De que nos necesitan Y como nos necesitan Ahí estamos La asociación Con nuestro granito de arena Muchas gracias A la asociación Libros y más Por querernos acompañar Un día más Por poder mostrar Esta amplia programación Que tenéis Para este mes de noviembre Y también parte Del de diciembre Que sigáis trabajando Por la cultura Y que como no Que nos lo sigáis contando Aquí en nuestro Magazine de Guadalajara El día Bueno pues muchas gracias Siempre decimos lo mismo Sin vosotros No llegamos a los hogares Como cuando nos echáis la mano Esa es la realidad Muchas gracias Os esperamos Seguir viendo Y mucha suerte Gracias Gracias Bueno pues ahora Vamos a ver El éxito que ha tenido La exposición micológica De la asociación La Senderuela Que tenía lugar El pasado domingo En el Centro San José Rotundo éxito De la exposición micológica Organizada por la asociación Micológica La Senderuela Que llenaba de setas El hall del Centro San José Este pasado domingo Muchos curiosos Y amantes de este manjar Se acercaron Durante toda la mañana A disfrutar De las más de 200 especies Que allí se pudieron observar Todas ellas Catalogadas Y clasificadas Con nombre en latín Nombre común Y organizadas Según su comestibilidad Entre las más codiciadas Algunos ejemplares De amenita cesárea La que también Dice ser la más suculenta De todas La seta de los césares Tampoco faltaban Las setas más peligrosas Que pueden llegar A ser mortales En su toxicidad Como son La manita faloides Muchos de los asistentes Hacían fotografías Y preguntaban A los integrantes De la asociación Para aclarar sus dudas Sobre algunas especies Antes de salir al campo Además También había Un rincón ilógico Donde había muchos De los desperdicios Que ensucian nuestros bosques El presidente De esta asociación Senderuela Santiago Muñoz Recuerda que es preciso Seguir insistiendo En que no se deben Dejar restos en el campo Y también En cuáles son Las buenas prácticas Para la recogida De setas Como no utilizar Rastrillos No recolectar Las especies Que no se conocen O la conveniencia De llevar una cesta En lugar de bolsas De plástico Bueno pues Seguimos nuestro magazine Lo hacemos Con nuestro espacio verde Que como siempre viene De la mano Alberto Mayor De Ecologistas en Acción Que ya nos acompaña En la tarde de hoy Buenas tardes Alberto Vamos a empezar Haciendo un poco Un balance De esa manifestación Que tenía lugar El pasado sábado Y en el que se reunían Varios colectivos Con un objetivo común ¿Verdad? ¿Cuál es un poco El balance que hacéis Desde Ecologistas en Acción? ¿Y cuál es el motivo También por el que participasteis En esta manifestación? Sí, bueno La verdad es que el balance Es muy positivo Porque mucha gente Salió el sábado A las calles De Guadalajara Para pedir Sobre todo Defiende tu tierra Que era uno de los demás Defiende tus derechos También Y bueno Como Ecologistas en Acción Participábamos En varios movimientos Entre ellos La plataforma Contra el fracking Participamos Como sabes Organizamos El encuentro De pobladores rurales Todos los años Y uno de los objetivos De esta manifestación Era pedir también Un auxilio Por ese mundo rural Que prácticamente Se está abandonando Y que tiene una problemática Que es muy difícil De poder evitar Esa despoblación Y todos los problemas Que conlleva De pérdida de servicios De problemática Como es el fracking Y la verdad es que Plataformas como La otra de Guadalajara Como la Sierra Norte Aparte de las plataformas Ciudadanas Que están luchando Por sus derechos Como la sanitaria O la educación Que afectan Muy directamente Todo hay que decirlo Al mundo rural Porque si no tenemos Acceso a la educación No tenemos acceso A la sanidad En las comarcas rurales Pues la verdad es que Eso también es un impedimento Para que la gente Se pueda Fijarse allí Aparte también Del empleo Que es una de las Consignas que se lanzaron Este sábado Y por lo tanto Bueno pues que Entre los datos De entre mil y tres mil personas Que se están barajando Podríamos decir A lo mejor la mitad O una media De unas dos mil personas Que salieron a la calle Otro día Pues yo creo que es Bastante positivo Y que demuestra Que bueno pues que la gente Está muy indignada Y que bueno pues que está pidiendo Que se actúe Que los partidos políticos Los que nos gobiernan Los gestores Pues hagan algo Para que Guadalajara Y su mundo rural Y todo lo que se ha perdido Pues se recupere De alguna forma Y además que no solo Es los pueblos De una zona O de otra Sino que es un poco Todo el entorno rural De la provincia Que si valoramos Lo que es la provincia De Guadalajara Pues una gran dimensión Y una gran extensión Es precisamente eso ¿No? Mundo rural Sí la verdad es que Guadalajara Es la provincia De Castellamanche Que más municipios Pequeñitos tiene Más pueblos pequeños tiene Y es una realidad A la calle El otro día salieron He dicho Las más importantes plataformas La de Molina de Aragón La de Molina de Aragón Y la de la Sierra Norte Que son quizá Las zonas más despobladas De nuestra provincia Y bueno Pues eso deja de manifiesto Que todas esas zonas Todas esas poblaciones Que son muy pequeñitas Y que tienen muchos problemas De servicios Y que cada año Pues se ha ido recortando O quitando más Más de esos servicios Pues que salieran a la calle Para reivindicar Que no quieren estar Bueno pues abandonados Y que necesitan De todos Para poder seguir Viviendo en esos núcleos rurales Y esto por una parte Este balance Que hacíamos de la manifestación Pero también un poco Hablar de lo que va a ser La agenda La agenda verde Que nos planteáis Desde Ecologistas en Nación Un poco Lo que nos ofrecéis De cara al fin de semana Y también pues Para la semana También actividades Que van surgiendo Un poco durante la semana Sí La verdad es que Este espacio verde Pues aprovechamos también Como tú dices Para difundir actividades No solamente propias De Ecologistas en Nación Sino que bueno Nos gusta también Dar a conocer Aquellas iniciativas De otras organizaciones Pues que consideramos Que son interesantes Una de ellas Y aunque no tiene nada Que ver con el medio ambiente Pero Ecologistas en Nación Todo hay que decirlo Tiene a nivel nacional Aquí en Guadalajara No tenemos un grupo Pero a nivel nacional Hay un grupo De conservación Del patrimonio histórico Artístico Pues es Hacer un llamamiento O anunciar Que el día 13 de noviembre El jueves Se va a inaugurar Una exposición En el teatro En el teatro Boroballejo Sobre palacios y casonas De la provincia De Guadalajara Que lo organiza El grupo para defensa Histórico y artístico De Guadalajara Y bueno Pues a las 7 de la tarde Se inaugura El próximo El próximo jueves 13 Un llamamiento Para esa actividad Desde Ecologistas Y va a estar abierta Hasta el 5 de diciembre Es una exposición Que se puede visitar Que va a estar vigente Durante todo ese tiempo Y que bueno La gente tenga la oportunidad De conocer más de cerca Pues lo que son Algunos palacios y casonas De la provincia De Guadalajara Que la verdad Nos consta que hay bastantes Si la verdad Es que el grupo Para defensa del patrimonio Está haciendo una importante labor Sobre todo en el tema De salvar Bonaval El monasterio de Bonaval Pero también todos los años Hay que decirlo Organiza exposiciones Temáticas sobre En este caso Sobre palacios y casonas Otros años Ha sido sobre el románico Otros años Ha sido sobre Parte del patrimonio Abandonado Que tenemos en la provincia Y bueno Pues a través de esta exposición Que va a estar De 7 a 9 Desde el 13 de noviembre Hasta el 5 de diciembre Pues vamos a poder ver A través de Pues de Fotografías O a través de De diferentes dibujos Cuál es Ese patrimonio Tan importante Que tenemos ¿Qué más actividades Tenemos para Sobre todo este fin de semana? Sí pues esto sería El jueves La exposición El viernes 14 En Azuque Canarias Va a tener lugar Un taller de formación Sobre turismo En el mundo rural Una mirada Desde la soberanía alimentaria En el foro Es un taller En el que va a participar O lo va a llevar a cabo Jordi Gascón Que es del Instituto de altos estudios Nacionales de Ecuador Y que lo organiza La red de consumo solidario De Castilla-La Mancha Y bueno pues va a ser De 6 a 8 El viernes 14 Y luego el sábado 15 Va a ser de 10 a 12 y media En el caso del viernes Será en el foro Y en el caso del sábado Por la mañana Va a ser En el centro de ocio De Azuque Cadenares O sea que dos opciones Para disfrutar de lo mismo ¿No? Que le cuadre mejor El viernes o el sábado Y la verdad es que bueno Es un taller que pretende Dar una visión Sobre el impacto del turismo En lo que todos conocemos Cuando vamos a Pues por ejemplo Hacemos grandes viajes Pues vamos siempre A unas zonas muy concretas Eso tiene un impacto Y bueno pues se pretende A través de este taller Pues bueno pues Analizar cuáles son esos impactos Qué tipo de turismo sostenible O otro tipo de turismo hay Y sobre todo con esa visión De la soberanía alimentaria Que es intentar Pues como se hace ya En muchos países De latinoamericanos O incluso por poner un ejemplo En Europa en Francia Pues como poblaciones campesinas Pueden servir De una opción alternativa Al turismo O un turismo alternativo Que puede ser Ir a sus casas Ir a sus granjas Participar como Campos de trabajo Simplemente pues Alojamiento Y comer lo que ellos producen Y entonces Va a ir en esa línea Y ya para terminar El fin de semana El 15 y el 16 Que esto ya sería El sábado y el domingo Pues van a tener lugar En La Miñosa Que es un pequeño pueblo Muy cerca de Atienza Unas jornadas micológicas Que por cierto Ahora es la temporada Y la fecha Se van a desarrollar En La Miñosa Y en los alrededores Y bueno pues Es una jornada Que organiza La Escuela de Educación Ambiental Las Lagartijas Que está en La Miñosa Y bueno pues Hay una cuota de inscripción O de participación Que son 30 euros por persona Esas jornadas micológicas Incluyen un especialista Un taller y una ruta micológica Y la comida O sea que en ese precio Está incluida la comida O sea que es una opción De pasar el fin de semana Eso es Y van a ser los dos días El 15 y el 16 de noviembre La Escuela de Educación Ambiental Las Lagartijas Ya está en De este pequeño pueblo De La Miñosa Tiene también un albergue O sea que Si alguien se quiere quedar Pues estupendo Y la información pues Está en el correo electrónico Lagartijas Arroba Oceanatural.com O si no pues La gente que nos está viendo Que ponga El albergue Las Lagartijas En La Miñosa Y encontrará toda la información Y respecto a Estas jornadas micológicas Y al fin y al cabo Como decías Es temporada de setas La gente sale mucho al campo Desde Ecologistas en Acción Un poco Qué es lo que les tienes que decir Qué consejos podríamos dar A la gente Para que cuiden El entorno natural Cuando vayan a disfrutar De un día de campo Y a recoger setas Qué consejos les podríais dar Bueno pues la verdad Es que ahora en el vídeo Veíamos esa exposición Que ha habido En el Centro San José Este domingo De la asociación La Senderuela Y bueno Ellos mismos daban Una serie de consejos Que desde luego Compartimos totalmente El tema de la recogida De setas Hay que ir a recoger Las setas O hay que recolectar Las setas que conocemos Y no destruir Las que no conocemos No hay que ir con rastrillos No hay que ir con Mucha gente En una zona muy concreta Hay que intentar Evitar esa masificación Que desgraciadamente Es un problema En la Sierra Norte De Guadalajara Y que bueno Pues ya que estamos aquí Decir que ahora mismo Se encuentra En información pública Un decreto Que quiere aprobar La Junta de Castilla y La Mancha Para regular Precisamente La recolección De setas y hongos En esta época Porque es un problema Bastante grave Todo hay que decirlo En muchas de las zonas Naturales de nuestra provincia Y bueno Pues aparte de ir Con la cesta De no utilizar Los rastrillos De no estropear Las que no conocemos No coger más De una cantidad Porque mucha gente Pues lo que está haciendo Es negocio Con las setas Independientemente De lo que arrasen Y de lo que se lleven Y bueno Pues las asociaciones Micológicas Saben Que si se destruyen Las cepas De donde están las setas Pues lo que vamos a ir Es perdiendo también Esa gran cantidad De hongos Que tenemos En los pinares Y en los bosques De nuestra provincia Por lo tanto Bueno pues Desde aquí un lanzamiento De la responsabilidad De todas las personas Que vayan a por setas Y bueno pues Pues nada Que a ver Cómo acaba esa regulación Porque también Puede ser polémica Porque se está hablando De que se puede cobrar Hacer cotos Micológicos De setas Y bueno pues Haya que pagar A los ayuntamientos A la administración Y habría que mirar También un poco Pues eso Los derechos también Que pueden tener La gente de los pueblos Que de forma tradicional Ha sido recolectada Todos los años Y bueno Está abierto ese proceso De participación Por lo tanto También animar a la gente A los ayuntamientos A cualquier ciudadano A que en la página De castellalancha.es Pues intente Buscar esta información Este decreto Este borrador de decreto Y también pues Aporte sus Sus propuestas O sus sugerencias Pues hasta aquí Hasta donde ha llegado Nuestro Nuestro espacio verde Alberto Que como siempre Tenemos cada martes Nos volvemos a ver La semana que viene Con nuevas propuestas Que siempre llegan Como uno de Ecologistas de la Nación Por supuesto Buenas tardes Gracias Gracias también a vosotros Por habernos acompañado Como no un día más Y esperamos llegar mañana Al Ecuador de la semana Con todos vosotros Al otro lado Es momento de ahorrar agua Para no echarla en falda